Bien, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí nosotros nos encontramos que es la vía de la convicción, o la avenida de la convicción que va directamente a la ciudad y en este momento continúa la misa profigencia que está concediendo el santo padre Francesco. Esta misa ha empezado con una primera lectura del libro de la profecía de la Iglesia y también se ha venido el salmo del 97, aquellos que en estos momentos tienen una misa a la mano y pueden continuar esta misa siguiendo los salmos que están rezando aquí en la iglesia de la Iglesia Cristina. Es una misa en la cual están presentes solamente los cardenales. Esta misa se hace para poner punto final a la ceremonia del conclave. Tenemos en las manos también una carta que ha enviado el superior general de los jesuitas, Adolfo, el padre Adolfo Nicolás, donde señala que en nombre de la compañía de Jesús dice que gracias a Adolfo de la elección del nuevo Papa, que ha venido a Jorge Mario Bergoglio. Recordemos que los italianos también están despejando no solamente de elecciones del nuevo Papa, porque los abuelos y el padre del Papa Francisco son italianos. Ellos son de la zona de Assí, este lugar donde se fabrica, donde se produce este famoso esquimante que queda al norte de Italia. Por eso los italianos están contentísimos, sienten al Santo Padre como también el suyo. Pero quiero comentarles, compañeras, que nosotros hemos estado recorriendo los alrededores del Vaticano para ver qué novedades hay después de haber sido el resto del nuevo Papa. Les voy a mostrar algo que tenemos en exclusivo para todo el país. Tengo en mis manos las estampillas que el torneo postal del Vaticano acaba de emitir. Recién las han sacado y que las vamos a mostrar en exclusiva para América Televisión y para todo el mundo. Voy a presentar a la cámara, estas son las estampillas, la primera estampilla es de la apertura del Cónclave. Ahí vemos a los cardenales que están frente a uno de los frescos que se encuentra en la capilla. Y la otra estampilla que ven acá es de la estampilla de Ademus Papam. Acaban de sacar estas estampillas que el correo va a citarnos y nosotros nos las estamos mostrando. Leyes exclusivas para todo el mundo, porque recién, recién estas estampillas han empezado a salir. Todavía no están a la venta al público. Finalmente hemos tenido la fortuna de ingresar al correo y encontrarnos con esta lista. Ya están listas, Gunter. Cuéntanos cómo están los ánimos, cómo se siente el fervor un día después de la elección de Francisco allí en los alrededores de la capilla Sixtina. Hay mucho entusiasmo por parte de los peligroses y les cuento que ha aumentado el número de fieles y civistas también que han llegado hasta el Vaticano desde ayer. Este ya es prácticamente incalculable el número de personas que han llegado hasta la plaza de Pantelo. Ahora todos se encuentran frente a las pantallas delante que se han colocado aquí a los alrededores de la plaza de Pantelo. Están siguiendo minuto a minuto esta misa pro iglesia que está celebrando el Santo Padre. Los latinoamericanos también están muy, muy contentos. Sabemos que hay un grupo de ellos que están organizando una misa para el día de mañana para agradecer a la elección del Papa y sobre todo agradecer que es un Papa latino. El primer latinoamericano en haber llegado a ocupar este gran, gran salvo como es el de Sumo Pontífice. Hemos encontrado también de...